Hola que tal amigos, bienvenido a este video y el día de hoy te recomiendo los mejores discos duros portátiles más baratos que puedes comprar a un excelente precio sin más preámbulo, comenzamos Bueno amigos y aquí en el top número 1 te recomiendo ampliamente este disco duro externo que sinceramente está a un excelente precio y es de la marca Western Digital como lo puedes ver aquí en la imagen que te estoy mostrando ahorita sinceramente tiene un excelente diseño, ahí nos muestra lo que son las medidas de este disco duro externo portátil pero realmente vale mucho la pena ya que tiene un precio bastante barato, bastante económico como puedes ver hoy en día tiene un cupón de descuento del 50% y el precio nos quedaría en $1059 pesos mexicanos lo cual está excelente, es una muy buena promoción cabe destacar que este disco duro externo cuenta con un espacio de 1TB y también recuerda que es USB 3.0 también podemos elegir entre 1TB, también tenemos de 2TB y tenemos de 4TB dependiendo del espacio que tú necesites pero te aseguro que es de excelente calidad y hoy en día es el más barato del mercado Bueno amigos y aquí en el top número 2 te recomiendo ampliamente también este disco duro externo en este caso de la marca Seagate, como puedes ver también está excelente, tiene un diseño bastante padre aquí estamos viendo las imágenes que yo te estoy mostrando a continuación y sinceramente lo que me gusta mucho de este disco duro es que también trae lo que es una conexión USB 3.0 y recuerda que específicamente este modelo es de 2TB de espacio en disco duro también como puedes ver aquí su precio es solamente de $2058 pesos mexicanos realmente está muy bien este precio en comparación con otras tiendas físicas que existen hoy en día también recuerda que hay diferentes precios, si tú quieres por ejemplo el de 1TB te va a salir en $1195 aquí te lo estoy mostrando, si tú quisieras el de 4TB te va a salir entre $1,783 realmente es una excelente oferta ya que te aseguro que está a muy buen precio bueno amigos aquí en el top número 3 te recomiendo también ampliamente este disco duro en este caso de la marca Toshiba, este modelo se llama Cambium Basic y aquí estamos viendo lo que son las imágenes como puedes ver si lo vas a utilizar para estudiar, para guardar todos tus documentos lo vas a poder usar sin ningún problema recuerda que hoy en día este disco duro externo tiene un cupón de descuento con el cual te vas a poder ahorrar el 16% y el precio te quedaría solamente en $1999 pesos mexicanos en específico este modelo trae 4TB de espacio para que puedas guardar absolutamente todo y trae el USB 3.1 recuerda que está bastante excelente sinceramente por el precio está muy bien esta promoción que hoy en día tiene Amazon para ti y también tienen de varios espacios, tienen de 4TB, de 1TB y de 2TB bueno amigos y esto ha sido todo por el video del día de hoy recuerda que te voy a estar regalando cupones de descuento que tú puedes aprovechar para comprar cualquier producto que te pueda interesar te los estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video para que puedas checarlos muchas gracias por quedarte hasta el final y te invito a que te puedas suscribir a este canal y que le puedas dar like a este video nos vemos en el próximo video